Hari Bol Hare Krishna Hoy les voy a compartir en este séptimo tutorial sobre el uso del software Yaganath Hora el apartado tránsitos vamos por aquí arriba a la izquierda me voy a la quinta opción, ahí dice tránsitos para eso voy a usar esta carta de una persona que nace el 23 de abril año 69 en Cajamarca, Perú ahí está la hora bien, cuando uno estudia Gochara o el tránsito de los planetas todo esto se debe ver con respecto a la luna natal aquí la persona por ejemplo nace con ascendente cáncer pero tiene la luna en Géminis si yo quiero saber cómo por ejemplo Saturno y Júpiter van a afectar a esta persona yo recuerdo que estos planetas están aquí al frente en su casa 7 con respecto al ascendente pero no, lo que yo debo ver es que Saturno y Júpiter están en su casa 8 con respecto a la luna de la persona y eso es lo más importante recuerden la luna viene a representar la mente cómo los planetas afectan la mente es más importante que saber cómo esos planetas afectan al ascendente o sea el cuerpo lo que hay que recordar es la mente la mente siempre tiene prioridad porque resulta que en un día cuando tú estás triste, deprimido o muy alegre, muy entusiasta dices que sí o dices que no ese sí o ese no van a hacer que tu vida cambie un día cuando estás muy, muy alegre, sin pensarlo mucho, aceptas, aceptas algo y ya pues puedes cambiar tu vida, arruinarla o mejorarla entonces los estados mentales nos llevan a tomar decisiones erróneas muchas veces hay veces acertadas por lo tanto hay que comprender cómo los planetas van afectando a nuestra mente por esa razón que se le da más importancia a cómo los gocharas influyen o afectan directamente o indirectamente a la luna natal habiendo recordado esto vamos a proceder ok, escogemos entonces el tema de tránsitos aquí pulso y se me abre esta ventana por defecto vamos abajo aquí tengo cuatro opciones la primera que se muestra es el resultado de los tránsitos resultados básicos de los tránsitos la segunda opción, calendario de tránsitos tercera opción, búsqueda especial y la cuarta opción correlación de longitud solo voy a hablar brevemente de esto ya que tiene que ver más que nada con investigación y corrección de hora de nacimiento a ver fíjense en la primera opción me muestra cuatro ventanas arriba es para yo jugar con los datos puedo introducir un margen de fechas y horas para que me muestre cuál es la posición de los planetas de acuerdo al rango de fecha y hora que yo quiero saber en la ventana del medio acá me muestra una lectura sobre la cualidad de los planetas considerando la posición que ocupan por ejemplo aquí en la primera fila habla sobre los planetas, los nombra en la segunda fila las taras o las nakshatras de acuerdo al número de la nakshatra con respecto a la luna natal cada una de estas recibe un nombre por ejemplo la persona nace con luna en Géminis y nace con el sol aquí en la casa 11 yo puedo ver aquí house, casa 11 y la constelación donde está ese sol la puedo ubicar aquí abajo acá dice el sol está en Ashwini en el cuarto pada la persona nace con la luna en Punarvasu entonces si yo cuento desde Punarvasu hasta Shwini hay una cantidad de nakshatras y justamente el sol cae en la nakshatra que para ese número se le llama kshema o el bienestar Marte por ejemplo vamos por algo que está más cerca Júpiter está más cerca a la luna si yo me fijo acá tiene la luna en perdón a Júpiter en Virgo en Utara Falguni nakshatra del sol y con respecto a su luna natal ese Júpiter está en una nakshatra que por su número por el número de nakshatras que hay hasta ahí se llama sadhana logros así que este cuadro de acá me muestra eso por ejemplo la persona nace con Venus en Vipap una nakshatra que contando desde la luna natal cumple la función o está en el papel de Vipap que da peligro nace con la posición de Venus en Pisces ahí está bueno el tema de los Murtis hay que aprender también el significado de cada uno de ellos básicamente hay cuatro es suarna dorado rayata silver que es plata tambra cobre y loja iron o hierro lo que nos recuerda a la clasificación de las eras o los yugas la era golden o satya yuga treta yuga sería esta rayata endvapara yuga cobre y cali yuga hierro así que de acuerdo a la posición de los planetas y otros detalles más casa signo etcétera cada planeta va a tener una cualidad especial con respecto a la luna natal aquí está si yo quiero cambiar esto hago clic derecho y puedo cambiarlo puedo cambiar esta lectura para la carta Rashi la Navamsa u otra carta divisional lo dejo aquí en la Rashi le doy ok y puedo cambiar la referencia me muestra tres la luna el ascendente y el Arudalacnia lo vamos a dejar aquí en la luna bien aquí abajo si yo no pido que me muestre los tránsitos de hoy simplemente me muestra los datos del nacimiento igual acá pero si yo quiero conocer los tránsitos del día de hoy por ejemplo por defecto me aparece ahí 11 de diciembre hora 9 y 47 de la mañana pulso acá y me muestra Júpiter y Saturno están acá en Capricornio con referencia a la luna de la persona estaría en la casa 8 Marte en la casa 10 luna en la casa 5 y eso lo voy a ver acá por ejemplo veo luna está en casa 5 Marte Marte estaría en casa 10 aquí por ejemplo Raju estaría en la casa 12 y está causando un Veda un bloqueo al Sol ahí dice causando bloqueo al Sol y el Sol por ejemplo recibe un bloqueo de Raju el Sol está aquí en Scorpio y sería la casa 6 aquí está casa 6 con respecto a la luna de la persona ahora ¿qué es bloqueo o Veda? bueno eso lo tienes que aprender yo solamente estoy mostrando algo rápido hay mucho que aprender sobre gocharas o tránsitos y bueno al menos te estoy compartiendo para que tengas una idea de cómo se usan las cuestiones súper básicas ahora si te fijas te muestra aquí abajo dos cuadros uno a la derecha los datos del nacimiento de la persona y acá a la izquierda los datos del tránsito de hoy los parámetros aquí arriba yo los puedo cambiar por ejemplo quiero saber el 21 de diciembre el gran tránsito Júpiter Saturno ahí está va a ser más o menos a las 6 y 25 aproximadamente cuando van a estar más cerca ahí está diciembre 21 6 y 25 de la tarde pero aquí le voy a poner mejor 18 horas ahí está 18 horas 25 listo entonces me va a mostrar ahí están Saturno Júpiter me voy aquí al cuadro a la derecha Júpiter 6 y 24 Saturno 6 y 23 ahí están los dos bastante bastante cerca y cuál va a ser la cualidad de los planetas ese día la luna por ejemplo va a estar transitando por casa 10 con respecto a la luna natal y va a estar en Zampad que es riqueza ahí estamos bueno una vez habiendo visto esto vamos al calendario de tránsitos se abre esta presentación ok nuevamente yo puedo hacer clic aquí para que me muestre el calendario y me va a mostrar toda esta información que para muchos va a ser bastante confusa está bastante saturado entonces lo que yo debo hacer es aquí seleccionar selecciono lo que quiero que me muestre vamos por algo bastante sencillo voy a deseleccionar esto y solamente voy a dejar esto los murtis de los cuatro metales oro plata cobre y hierro solamente eso puedo escoger los días acá me sale por defecto 15 yo solamente quiero escoger días a partir de bueno está 21 la fecha de hoy es 11 así que a partir del día de hoy 11 por 10 días adelante sería hasta el 21 de diciembre la hora la voy a poner desde las 10 de la mañana desde el día de hoy hasta las 10 de la mañana del día 21 sería más 10 días 10 de la mañana ahí estoy escogiendo el rango de horas ok que se va a usar la rashi solamente quiero saber en la rashi yo puedo escoger que me muestre en la navancia o en alguna otra carta adicional solamente eso ya la rashi la natal de la rashi la carta natal y la rashi en los tránsitos también nada más entonces pulso acá y me aparece esta ventana independiente aquí está el tema de los mortis y personalmente me parece mucho más práctico y efectivo hacer este análisis o leer e interpretar estos datos por ejemplo si yo veo la persona recuerdo acá esta es la carta de tránsito pero yo recuerdo que la luna la persona la tiene aquí en géminis entonces con relación a su luna natal el sol el sol va a estar en escorpio aquí están las fechas día 11 de diciembre del 2020 hasta el 20 de diciembre del 2020 entonces el sol a partir del 16 ya va a tener otra categoría aquí está primero amarillo luego está rojo Marte va a estar amarillo amarillo y para saber interpretar el color le doy clic derecho en esta zona y me muestra la leyenda que es una explicación de los símbolos me voy a fijar solamente en estos símbolos dice acá amarillo fíjense amarillo significa un suarnamurti en tránsito ¿no? un planeta que tiene cualidad de oro lo cual es muy bueno si es blanco un rayatamurti un planeta que tiene la cualidad de ser como un ídolo una deidad un murti de plata este rojo es tambramurti eso significa cobre y se considera que es malo y este oscuro gris es un lohanamurti en tránsito un planeta con esta cualidad lo cual es muy malo entonces categorías son muy bueno bueno malo muy malo de un extremo a otro recuerden amarillo es dorado blanco es plata rojo es cobre y gris es hierro esa es la interpretación de esta leyenda entonces nuevamente clic derecho y ahí está por ejemplo aquí me dice que hasta el día 15 de este mes el sol va a estar en esta categoría de suarna el tránsito del sol va a tener la cualidad de suarna auspicioso muy bueno ok todo con referencia a la luna natal luego de ahí para adelante hasta el 20 hasta la fecha que elegí el sol va a tener la categoría de cobre tambra Marte Marte va a estar por estos 10 días en categoría suarna dorado lo mismo para el caso de Raju en casa 12 Ketu si va a estar en una categoría pésima que va a ser la de lojan hierro Saturno va a estar en categoría de cobre y está está malo ahí las dos categorías buenas son dorado y plateado plata Venus Venus por ejemplo en su tránsito por Scorpio va a estar en esta categoría favorable y así yo puedo aquí escoger otras lecturas por ejemplo esto de acá no casas desde la luna natal y los bloqueos casas desde la sentente natal y bloqueos solamente desde la luna natal aparte de los murtis o simplemente ya no escojo los murtis y solamente quiero ver esto las casas desde la luna natal y ahí está y aquí bueno tengo que saber interpretar esto saber la leyenda los puntos rojos significan vedas o bloqueos aquí lo que está atrás este círculo que está atrás es la luna desde la luna natal y los colores de esto también tienen un significado si yo quiero aprender todo eso clic derecho y ahí está ahí me muestra en verde son buenos tránsitos en rojo no son buenos tránsitos y cuando está el símbolo este significa desde la luna natal cuando no hay el símbolo no estamos leyendo el tránsito desde la luna sino desde el ascendente el punto rojo quiere decir bloqueos no veda eso es lo que yo debo ir estudiando para saber usar esta herramienta del software debo estudiar tránsitos o charas que son los bloqueos que que significan las taras las estrellas los murtis y muchas cosas más muy bien vamos por la tercera opción que es bastante interesante por ejemplo la persona nace con saturno aquí en aries si yo quiero ver nuevamente esa información me voy aquí back to natal char y ahí está saturno quiero ver la posición me voy acá a este cuadro de la derecha fijo saturno en aries ahí está 5 48 grados 58.36 segundos en aries por ejemplo si yo quiero saber cuándo va a ser el próximo retorno de saturno lo que voy a hacer es lo siguiente voy a escoger acá voy a escoger natal planet el planeta natal cuál de ellos saturno ahí está saturno como planeta natal aquí buscar cuándo este mismo saturno ya va a estar aquí en cero grados cero minutos cero segundos o sea va a estar en el punto exacto que estaba cuando la persona nace en dónde en la carta rashi aquí puedo escoger en la nabansha en la rashi lo voy a hacer en la rashi y obviamente si se muestra cómo estaba en la rashi se va a ver cómo está en la nabansha bueno así que ahora voy por las fechas estamos 11 de diciembre y que sea después después del 11 de diciembre no después de esta fecha cuándo saturno va a volver a estar en ese punto recuerden la persona nace con 548 ¿no? en aries entonces pulso acá y aquí me muestra fíjense la fecha el 20 perdón el 13 de abril del 2028 saturno va a estar nuevamente 5 grados 48 aquí este es el método de búsqueda de búsqueda especial special search por lo tanto saturno va a volver a transitar por ahí o se va a producir la segunda revolución el 13 de abril del 2028 para que el entonces sea ya entrando a sus 60 años se cumple la segunda revolución de saturno si yo quiero hallar la revolución de júpiter o de raju del eje raju que tú también a ver palabras breves para que me sirve ver el segundo retorno o el primer retorno de saturno para comprender que lecciones voy a aprender por los próximos 30 años que lecciones voy a aprender eso es lo que me da saturno cada revolución de saturno me da esa enseñanza en qué casa y en qué área de la vida voy a aprender lecciones importantes lecciones de vida saturno siempre va a estar en áreas así que cada vez que este retorno se produce hay que ver en qué casa cae la persona nace con ascendente cáncer para su segunda revolución de saturno va a estar en el ascendente o el ascendente mejor dicho se va a situar ahí con saturno así que las lecciones de vida para esta persona a partir de los 59 años para adelante al menos por los siguientes 30 años son lecciones que tienen que ver con el cuerpo y seguramente con el cuidado de la salud ahí es donde la persona va a experimentar el karma las enseñanzas los efectos de ese saturno ustedes también lo pueden hacer si ya tienen más de 30 fíjense fíjense cómo estaba el ascendente saturno en qué casa se ubicaba el día en que saturno dio una revolución ahora lo puedes usar para otros planetas escojo por ejemplo júpiter que es otro importante aquí también voy a elegir júpiter y para después de esta fecha lo puedo hacer antes no hay ningún problema pero como es una cuestión para hacer predicciones lo puedo hacer para el futuro aquí escojo before antes de esta fecha o after lo voy a hacer after después de esta fecha ok vamos por júpiter ahí está júpiter la persona nace ya hay que ver dónde está vamos a la carta natal de nuevo la persona nace con júpiter en virgo en casa 3 desde el ascendente y desde la luna en casa 4 ahora bien dónde está júpiter está a 3 grados 59 en virgo ahí está así que selecciono júpiter acá júpiter y vamos a ver el 15 de agosto saturno había sido el 13 de abril pero el 15 de agosto del mismo año júpiter va a volver a estar en virgo ahí está 3 59 entonces bueno júpiter ya tiene otro efecto su retorno tiene otro efecto diferente al de saturno y lo puede usar de esta manera para investigar lo que se recomienda hacer es un estudio de los planetas principales o de tránsito lento o tránsito grande como saturno júpiter o el eje rajuquet y a manera de investigación o como algo curioso tú puedes averiguar qué sucede cada vez que se cumple una revolución por ejemplo de marte una revolución de venus o un retorno de mercurio y así y de esa manera vas investigando a ver qué descubres qué cosas nuevas te trae tu retorno de marte qué novedades te trae qué efectos te trae tu retorno de venus por ejemplo y de esa manera puedes investigar y sacar algunas conclusiones interesantes quizás encuentres por ahí patrones bueno ahora vamos por lo último esta aplicación el autor del software lo explica acá aquí y por ejemplo en la página 17 en la página 17 vamos por aquí él menciona que esto esta herramienta se puede usar para el tema de la corrección de horas de nacimiento para corregir por ejemplo una carta divisional a ver vamos por acá aquí por ejemplo dice uso en birth time confirmation o rectification el uso en la confirmación de la hora de nacimiento o en la rectificación de la hora de nacimiento porque esto se aplica mucho a cartas divisionales y acá dice por ejemplo en el ejemplo 39 la rectificación de la carta divisional 10 del ascendente de la carta divisional 10 de George Bush para eso como aquellos que llevaron el curso se necesita eventos aquí el autor usa cuatro eventos cuando fue elegido presidente cuando fue reelegido etc de acuerdo a estos eventos con fecha uno puede hacer corrección de hora de nacimiento ahora la técnica justamente tiene que ver con este uso de las longitudes de los planetas la correlación de longitudes esto es bastante complejo no lo voy a explicar todo en este video no se va a poder si ustedes quieren pues ahí pueden buscar este documento tiene 21 páginas es bastante bastante técnico hay que dominar el concepto primero que nada hay que dominarlo y pues hacer investigación porque estos son dos principios nuevos como el mismo autor dice dos principios nuevos en el tema de tránsitos basado en longitudes objetivas la correlación de longitudes objetivas y ahí pues hay que estudiar y darse un tiempo como dije varias veces este software ya ganas horas su autor lo hizo especialmente enfocado dirigido a la investigación y tiene muchísimas herramientas muy muy interesantes y pues eso es todo en este séptimo tutorial muchas gracias nos vemos la próxima entrega Hare Krishna